Bueno, hace unos días se salió la nómina, tú ya estás adentro, cuéntame primero tus sensaciones de defender a la selección chilena en este repachaje olímpico. Sí, fue muy lindo porque a mí el 2020 me costó mucho volver porque yo estaba, me había forzado mucho por recuperarme de la cadera, tuve un proceso que ya estaba bien en marzo y después vino la pandemia y no pude volver hasta ya cuando dieron el visto bueno para recién volver a jugar en septiembre, octubre. Entonces me costó mucho volver, ponerme en forma para poder ser un aporte acá y feliz de haberlo conseguido y espero seguir sumando siempre. Vale, ayer salió una noticia que para ti te va a llenar de orgullo, estás dentro del once ideal de las jugadoras más jóvenes en Conmebol, ¿cómo te tomas este reconocimiento que te hizo un centro estadístico reconocido a nivel mundial? La verdad me tomo por sorpresa, no me lo esperaba, hay jugadoras a nivel de Sudamérica que son de muy buen nivel, hay muchas laterales en contra que son de un nivel alto, entonces me lo tomo bien y es fruto de mi esfuerzo, entonces espero seguir esforzándome para conseguir mi objetivo. Imagino que este reconocimiento te da más fuerza para a lo mejor estar dentro del equipo titular para los partidos con Camero. Sí, obviamente es una motivación más, pero siempre voy a entrenar día a día para hacer un aporte aquí en la selección, en mi club o donde sea que esté. Y por último, ¿qué te parece esta mezcla que hay entre jugadoras jóvenes y jugadoras con más experiencia? ¿Cómo se va dando dentro del plantel eso? Se va dando súper bien porque las jugadoras más adultas tienen mucha más experiencia que nosotras, nos ayudan, siempre nos están dando consejos, no es como que nos miren como que no sabemos, todo lo contrario, nos ayudan a crecer, a mejorar, entonces se toma bien y nosotras también corremos más, tenemos como más energía, entonces también ayudamos a ella en ese sentido. Vale, eso.